Hola a todos y bienvenidos a este video y bueno recordamos que habíamos quedado en lo que es requerimiento del usuario estamos en unos videos de ingeniería de requisitos y bueno vamos a continuar entonces los requerimientos del usuario para un sistema deben describir lo que son requisitos funcionales, los no funcionales y de tal forma que sean comprensibles para los usuarios del sistema sin conocimiento técnico detallado o sea de una forma general únicamente debe especificar el comportamiento externo del sistema y debe evitar tanto como sea posible las características del diseño del sistema lo que quiere decir es que nosotros le vamos a enseñar un documento al usuario que él pueda entender no con tanto tecnicismo informático ni tanta especificación que tal vez el usuario no necesite ver ni tampoco comprenda entonces un ejemplo de como redactar un requerimiento de usuario sería el siguiente por ejemplo nos dice que el editor proporcionará un recurso de la cuadrícula donde la matriz de líneas horizontales y verticales proporciona un fondo para la ventana del editor ok entonces ese sería lo que es el requerimiento y luego nosotros le damos un poco más de información por ejemplo el fundamento que una cuadrícula ayuda al usuario para crear el diagrama ordenado para en diantes bien espaciadas y bueno hay un poco más de especificaciones que son en realidad generalizadas y no son tan específicas por lo tanto el usuario cuando las vea va a entender y dice si esto es lo que yo ocupo si me entendió y vamos a continuar recomendaciones para redactar los requerimientos de usuario sería entonces inventar un formato estándar y asegurar que todos los requerimientos se adhieran al formato lo que sería por ejemplo crear una tabla por ejemplo de excel puede ser y ir apuntando ahí la información de lo que es cada requerimiento luego utilizar un lenguaje de forma consistente distinguir entre requerimientos obligatorios y algunos deseables resaltar el texto con negrita, cursiva o color para poder distinguir luego que el usuario lo vea las partes claves del requerimiento y evitar el uso de jerga informático como les dije anteriormente tiene que ser algo general algo que el usuario pueda entender y no tanto que nosotros entendamos o que utilicemos para poder realizar el proyecto algunas notaciones de especificación para el requerimiento serían entonces un lenguaje natural estructurado que es un enfoque que depende de la definición de formularios o plantillas estándares lo que sería entonces como una tabla luego en lenguajes de descripción de diseño que es un enfoque que utiliza un lenguaje similar a uno de programación pero con características más abstractas, más generales para especificar lo que son los requerimientos por medio de la definición de un modelo operativo del sistema bien, notaciones gráficas que sería como usar dibujos o usar diagramas especializados pero que el usuario también puede entender especificaciones matemáticas entonces sería como si el cliente nos ocupa no sé, un programa de facturación pues entonces que al realizar cierta acción una suma o algo así que tenga que agregarle un por ciento o tenga que hacer un cálculo especial pues entonces se le indica ahí al cliente que sí es ese y que sí funciona así y entonces él nos va a poder entender lo que es el requerimiento que nosotros le extraímos y decirnos si es o si no es lo que él está pidiendo entonces un ejemplo de lenguaje estructurado sería por ejemplo este vemos que es como una tabla de dos columnas donde nos va a decir de un lado la función, la descripción, entrada, fuente bueno, lo que estamos pidiendo y a la derecha una pequeña descripción de lo que el usuario nos dijo un ejemplo de lenguaje de descripción de diseño sería por el siguiente que como vemos es parecido a un lenguaje de programación en sí que es como un método pero que es nada más lo que sería la cáscara de lo que nosotros implementaríamos con lo que son entonces los parámetros de lo que va a necesitar para poder realizarse ese requerimiento un ejemplo de notaciones gráficas sería por ejemplo este diagrama de secuencia donde nosotros le vamos a indicar cómo va a ser el orden de lo que entendimos que él quería que hiciéramos y bueno, un ejemplo de especificaciones matemáticas sería por ejemplo en este caso digamos un sistema que es como un médico digamos que el nivel del azúcar que el R2 sea menor al R1 entonces que compost sería igual a cero que sería como la dosis de lo que daría ese pequeño sistema médico y así con nosotros que son como vemos especificaciones de cálculos que tiene que hacer el sistema para poder dar un resultado y bueno, luego de todo esto se va a realizar lo que se llama un documento de requerimiento del software es la declaración oficial de que deben implementar los desarrolladores del sistema debe incluir tanto requerimientos del usuario del sistema como especificación detallada de los requisitos del sistema entonces, ¿quiénes son los usuarios del documento de requerimientos? pues el cliente del sistema obviamente es el que especifica los requisitos y los lee para verificarlos y luego si hay algún cambio también lo van a indicar ahí los administradores lo utilizan para poder planificar una oferta del sistema y el proceso de desarrollo del mismo los ingenieros del sistema lo utilizan para poder desarrollarlo para saber qué es lo que tiene que desarrollarse los probadores del sistema lo van a utilizar para poder saber cómo validar algunas pruebas del sistema y los encargados del mantenimiento lo van a utilizar para comprender cómo es que creían el sistema en primer lugar y bueno, las relaciones entre sus partes bueno, aquí un formato entonces es un ejemplo de formato del documento de requerimientos como vemos tiene introducción tiene propósito alcance, definiciones, referencias descripción general y aquí importante lo que son los requisitos específicos y bueno, entonces ese sería lo que es este formato luego otra estructura entonces sería más básica sería lo del prefacio la introducción glosario definición de requerimientos del usuario que sería la parte general y arquitectura del sistema especificación de requerimientos del sistema lo que ya serían los requisitos y modelos del sistema evolución del sistema apéndices, índice y bueno, entre otros ok, entonces ya vamos lo que es la última parte que sería la validación del sistema por lo que voy a dejar este video hasta aquí y bueno, espero que les esté gustando estos videos que son una pequeña bueno, no tan pequeña presentación de lo que es este ingeniería de requisitos que les esté sirviendo de algo y si tienen algún consejo o alguna crítica pueden darla para obviamente nosotros o yo más bien mejorar en este caso en lo que es esta presentación y bueno entonces nos vemos en el próximo video que yo creo que ya sería el último o el penúltimo por lo menos así que bueno entonces nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!